No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame en tus manos Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa No pensar en ti Estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Un sueño, mi sonrisa Te beso muy despacio Las mejillas Un besito verde No te quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pesa de ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Déjame que te diga otra vez Que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero 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 Te quiero